Sí, es una invitación especial, como usted bien lo dice, es una responsabilidad social que tienen todos aquellos que se han visto beneficiados de estos créditos. Cada vez, y como lo menciono aquí, cada peso que recuperemos, cada peso que ahorremos en ICETEX, es un estudiante que va a tener mayor capacidad de poder ingresar y avanzar en su vida personal y profesional. Eso es nuestra gran invitación a todos los estudiantes. Un saludo especial al Canal Zoom, al igual que todos ustedes los medios de comunicación han estado siempre muy pendientes en este gran proyecto social como es la educación. Sabemos que la educación es el pilar fundamental de todas las naciones, entonces invitamos a los estudiantes a participar en sus proyectos, en sus proyectos ambiciosos de culminar siempre estos títulos a los cuales ostentan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!